Buenos días, el tema que nos correspondió fue tiburón maco. Las integrantes del grupo son el Saramontes, Luzer, Bertón, Viviana, Hurtado, Mabel, Rojas. Tiburón maco o su nombre científico Isurus oxirrincis. Forma de sus dientes. Los dientes están dispuestos en filas. Cuando un diente de tiburón se daña o se pierde, es reemplazado por otro. Los tiburones pueden tener hasta 3.000 dientes en su vida. La mayoría de los tiburones tienen 5 filas de dientes en cualquier momento dentro de su boca. Su boca está en forma de U para facilitar el alcance de su expresión. Color. Su color es un azul maco, es un azul metalizado con el contacto de la luz. Tamaño. Alcanza el tamaño de 400 centímetros y pesa alrededor de 505,8 kilogramos. Ubicación geográfica. El tiburón maco es encontrado en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico y en los mares Mediterráneo y Rojo. Familia a la que pertenece. Familia a la que pertenece. Pertenece a la familia Labnidae. La familia Labnidae está compuesta por 5 especies de tiburones. Tiburón blanco, marrajo, marrajo negro, cailón del norte, cailón salmonero. Características. Es el más rápido del océano y no cuenta con una vejiga natatoria que le permite flotar inmóvil en el mar. La vejiga natatoria es un saco membranoso de algunos peces que se encuentra debajo de la columna vertebral. Debido a su capacidad para llenarse de gas, es utilizado para la flotabilidad del animal. Sus aletas son escapulares medianas de extremo redondeado. Sus ojos son completamente negros y relativamente pequeños. Aleta corporal más corta que la longitudina. Es cartilaginoso, lo que quiere decir que no tiene hueso. El cartilago es un tejido conjuntivo sólido, resistente y elástico que forma el esqueleto de algunos vertebrados inferiores. Alimentación. Analiza su alimento o a sus presas por el calor que emiten, ya que cuentan con una visión de infrarrojo. Se alimenta principalmente de peces y cefalopo, reproducción del maco. El marrajo es un tiburón o boviníparo con camadas entre 4 y 8 fetos. Máxima conocida de 16 y se reconoce como hermafrodita por su texto. Estos pequeños tiburones miden al nacer unos 70 centímetros y crecerán, según su sexo, hasta madurar a 1,9 metros los machos y 2,6 metros las hembras. Estos pequeños tiburones Gracias por ver el video.